Contrato con Canarias, un compromiso para seguir avanzando en la buena dirección. Canarias tiene una cita histórica con las urnas el 26 de mayo. Nos jugamos contar con un gobierno fuerte y cohesionado, con unos objetivos claros y precisos que priorice el progreso y el bienestar de Canarias. O por el contrario, padecer un gobierno débil y errático, suma oportunista de varias fuerzas políticas, incoherente y confuso. Porque Canarias se merece y necesita lo mejor. Nuestro pueblo se merece un compromiso innegociable y por eso, como candidato de Coalición Canaria a la presidencia del gobierno, presento, asumo y firmo este contrato. Son 10 puntos que recogen y definen mi acción de gobierno los próximos 4 años, si los ciudadanos y las ciudadanas nos conceden su confianza. Un decálogo para basar la modernización de Canarias y garantizar su progreso, cohesión social y territorial. Un contrato para seguir avanzando en la buena dirección de los últimos años. Una clave de diálogo, de esperanza y de futuro para construir entre todos Canarias como un territorio próspero y sostenible, justo y plural, tolerante y abierto. Primero, defenderá a ultranza los derechos y competencias del Estatuto de Autonomía y el acervo fiscal económico que consagra nuestro régimen económico y fiscal, REF. Porque Canarias se gobierna y se gobernará siempre desde Canarias, y pensando en las Canarias y los canarios de las 8 islas. Nunca apoyaré unos presupuestos generales del Estado que incumplan el fuero canario y no garanticen los compromisos del REF. Canarias no tolerará más frustraciones ni incumplimientos e iniciará cuantas acciones legales sean necesarias para defender el cumplimiento de nuestro REF. Me comprometo a pactar el gobierno de Canarias con partidos como Podemos y Vox, opciones populistas y radicales que han renunciado a defender los fueros canarios o se proponen liquidar el autogobierno, porque Canarias debe ser gobernada con moderación y diálogo, con solidaridad y responsabilidad. Me comprometo a buscar y a desarrollar los más amplios consensos políticos y sociales con fuerzas y organizaciones que se identifiquen con el Estatuto de Autonomía y compartan el estricto cumplimiento del REF para impulsar la modernización económica de Canarias y promover la cohesión territorial y el bienestar social. Canarias avanzará más y mejor hacia la prosperidad y el bienestar con consensos entre fuerzas realmente autonomistas que entiendan los intereses canarios como la máxima prioridad. Quinto, Canarias exigirá en su momento una reforma del sistema de financiación autonómico basada en una auténtica solidaridad interterritorial y participará en el debate de la reforma constitucional con acuerdos amplios y transversales y no a través de mayorías de derechas o de izquierdas, porque sólo entre todos podemos decidir las reglas de convivencia que obligan a todos. Estamos y estaremos siempre en contra de políticas de bloques excluyentes. Sexto, me comprometo a mantener y potenciar un estado de bienestar sólido, estable y eficaz al que tengan acceso los canarios y las canarias de todas las islas, avanzando en las políticas aplicadas en los últimos cuatro años. Exigiré al gobierno central los recursos imprescindibles para que el sistema público de educación, sanidad y dependencia tengan suficiente apoyo financiero. Me comprometo a que Canarias no supere el 12% de paro en el 2023. Las máximas prioridades serán combatir la pobreza, en especial la pobreza infantil, la desigualdad y reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Transformaré la actual prestación canaria de inserción PCI en una renta de inclusión que ampliaría hasta 35.000 los beneficiarios en las islas y se multiplicará por 5 las unidades familiares que hoy se benefician de la actual PCI. Séptimo, me comprometo a defender a Canarias en la Unión Europea como región ultraperiférica y a exigir todo el apoyo del Estado. La Europa de los Estados debe complementarse con la Europa de los pueblos y Canarias es parte esencial del proyecto europeo. Octavo, me comprometo a asumir la cohesión territorial de Canarias como eje de la cohesión social, para que todos los canarios vivan en el territorio insular que vivan, tengan el mismo acceso a los servicios públicos. Canarias somos todos y nuestra aspiración es avanzar hacia la consolidación de un archipiélago de islas iguales. Noveno, me comprometo a la defensa creativa y dialogante de nuestra identidad cultural, patrimonio histórico y expresiones artísticas desde una Canarias que conoce sus raíces, respeta y preserva su legado conectada con el mundo como una sociedad abierta y plural. Y por último, y no por ello más importante, me comprometo a seguir luchando contra el desafío crucial del cambio climático, promoviendo que Canarias sea referente internacional en investigaciones, fomento de las energías limpias, concienciación ciudadana, recuperación del paisaje e impulso de la economía circular y la economía azul. Nuestro compromiso es alcanzar el 45% de uso de energías renovables en el año 2025. En el año 2025.